Los elementos que debemos de llevar en nuestro vehículo vienen regulados en el anexo número 12 del reglamento general de vehículos. Podemos diferenciarlo en dos grandes grupos. Los de menos de 3.500 kilos, que sería el caso de turismo, furgonetas, exceptuando los vehículos de tres ruedas y cuadriciclos, pues en esto debemos de llevar los dos triángulos de preseñalización, la luz correspondiente, denominada UV-16, un chaleco reflectante, al menos, y lo que es el equipo de intercambiar lo que es la goma en caso de que la rueda se nos pinche y debamos de continuar. En el caso de los vehículos de más de 3.500, como sería el caso de autobuses, furgonetas también, y sus conjuntos de vehículos, deberíamos de tener también lo que es un extintor o un sistema antiincendio correspondiente que esté homologado para el tipo de vehículo. En estas circunstancias, no tener este tipo de elementos en el vehículo se castiga como una falta leve, pudiendo exceptuar lo que es el chaleco amarillo, que tiene la circunstancia de que, si es necesario su uso en la vía interurbana, pues el hecho de no usarlo sería más grave, sería ya una falta grave con 200 euros y la posible pérdida de cuatro puntos si se comete por el conductor del vehículo.